Un nuevo golpe contra el ELN dieron en las últimas horas uniformados del ejército quienes luego de un operativo en su contra capturaron en la vereda Mina Azul, jurisdicción del municipio de Norosía, en el sur de Bolívar, a alias Arles, presunto integrante de las redes de apoyo al terrorismo de esta estructura guerrillera. De esta forma seguimos nosotros atacando contundentemente las estructuras del Frente de Guerra de Darío Ramírez Castro. En el 2017, alias Arles fue reclutado para ser parte de las redes de apoyo al terrorismo del Frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN. Este mismo año iniciaron un confrontamiento armado contra el grupo armado organizado Clan del Golfo con el fin de sacarlo de su área de inquerencia y tener el control de las actividades ilícitas. En el momento de su detención tenía en su poder gran cantidad de material de guerra. Se logró una importante captura. El sujeto alias Arles, presunto integrante de las redes de apoyo al terrorismo, el cual al momento de su captura se le encontraron una serie y una importante cantidad de explosivos con los cuales pretendía atentar no solamente contra las tropas o contra las unidades de la Policía Nacional, sino contra la población civil. Arles, según las autoridades, también se le acusa de ser el presunto responsable de varios homicidios registrados en la región.